bienvenidos a otro vídeo chicos hoy vamos a hacerle la instalación de esta cámara de vigía al chevrolet silverado esta zona 2016 vamos a trabajar quiero decir que esta instalación va a ser bastante fácil porque les digo esto porque vamos a estar corriendo el cable desde la parte de arriba por dentro de este pilar adentro de la caja de fusibles aquí debajo del volante hasta llegar allá al conector eléctrico vamos a ver qué viene dentro de la caja ahora lo primero que vemos es la cámara tiene un cobertor en el lente así que se lo vamos a quitar le vamos a hacer un lado este no viene en la caja pero si me gustó porque es un lente polarizado que se le engancha directamente a la cámara para que cuando el sol le dé el vídeo no salga distorsionado así que vamos a pelarlo y engancharlo directamente en la cámara como dicen las instrucciones cuando haga un clic ya se puso así que vamos a hacerlo un lado y vamos a ver qué más viene en la caja un par de cables el cable grande que es para la instalación y un sacador de clips que lo vamos a estar utilizando así que vamos a abrir el cable grande y vamos a comenzar la instalación vamos a tomar la herramienta que viene en la caja y vamos a sacar la caja de fusibles bueno el cobertor de la caja de fusibles lo hacemos a un lado y vamos a comenzar a zafar la junta solamente un pedazo no tiene que ser completa vamos a tomar el cable y vamos a tomarlo por la parte más fina lo vamos a meter por debajo del volante aquí adentro y ven este agujero que tengo aquí por aquí mismo lo vamos a meter vamos a poner la mano por debajo y vamos a ir sintiendo hasta que podamos meter el cable por el agujero lo vamos a jalar completamente y lo vamos a empezar a llevar hasta la parte de arriba para medirlo para medirlo bien vamos a tomar la cámara y le vamos a enchufar el cable en ella así podemos ver exactamente qué cantidad de cable vamos a necesitar una vez que ya tenga el lugar escogido para fijar la cámara así que ya tengo el mío aquí lo pueden seguir si les gusta y vamos a empezar a poner el cable por dentro del techo no puede meter el cable por debajo del techo porque está un poco duro así que vamos a utilizar nuevamente la herramienta plástica para hacerle palanca así que le vamos a poner lo más cerca posible donde pudiéramos empezar a poner el cable y así podemos moverlo completamente hasta el pilar ya una vez que hayamos llegado al pilar queremos desconectarle la parte de arriba como acabo de hacer así tenemos más espacio para correr el cable por detrás del techo sin que se note una cosa de la que nos queremos asegurar bien si ven estos enganches que tiene el pilar tiene un enganche y una guía queremos que el cable quede por detrás de ambos así que lo podamos poner nuevamente en su lugar dándoles unas palmas ya que estamos a la parte de afuera ahora vamos a correr el cable directo hasta la parte abajo lo jalamos para que tenga su tensión y ya podemos poner el cobertor nuevamente en el vehículo también podemos poner la junta para que se quede todo en su lugar vamos a seguir con la instalación así que vamos a tomar el cable y lo vamos a esconder por aquí detrás para hacerlo vamos a zafar la parte de arriba de este cobertor que está debajo del volante y vamos a meterle el cable por debajo así podemos llevarlo hacia la derecha por detrás de este compartimiento como pueden ver tiene un tornillo aquí para zafarlo vamos a utilizar esta herramienta de 15 así que vamos a zafarlo ahora que sacamos el tornillo para terminar de zafar con el compartimiento completo vamos a utilizar nuevamente nuestra herramienta plástica así podemos zafar la parte de arriba y meter la mano para poder agarrar el cable y pasarlo hacia la derecha completamente una vez que lo hayamos hecho podemos poner nuevamente la parte del medio de la parte de abajo del volante en su lugar usando los enganches y vamos a pasar el cable por detrás de la cablería original del vehículo vamos a enrollar y así asegurarlo para que no esté en el medio una vez que lo hayamos asegurado lo podemos meter en la parte de atrás y dejar solamente un pedazo de cable en la mano derecha y lo ponemos en el conector que nos vino en la caja ahora solamente falta ponerle el tornillo nuevamente chicos para terminar la instalación solamente queda limpiar el lugar donde vamos a estar pegando la cámara y ya vamos a terminar con el trabajo muy bien chicos ya terminamos la instalación de la cámara en la chevy y se ve espectacular quedó de lo más buena por instalación bien rápida ahora lo único que van a necesitar chicos van a ser una tarjeta de memoria sd como esta de aquí déjenme abrir celos para que lo vean mejor si ven el número 3 esa es la velocidad de la tarjeta si no la tienen con el número 3 no le va a servir así que les voy a dejar un enlace para la cámara y la tarjeta así la pueden comprar en amazon si usan amazon o por el lugar donde más quieran ustedes pero ya saben si les gustó el vídeo dale me gusta suscríbete si no lo has hecho todavía y nos nos vemos en el próximo vídeo i